Y un poco triste, la verdad que innecesario. Sucedió, no lo vamos a criticar, la fuerza política a la que pertenezco. También hemos utilizado esta herramienta, esta herramienta legislativa. Lo que estoy convencido es que tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos, que vayan más allá de la coyuntura. Sabemos las dificultades que enfrentamos. Necesitamos la fiscal impositiva. Por un lado, la contradicción. No preocuparse, estamos en el marco de una conciliación con las entidades gremiales. Queremos superar este problema, queremos encontrar una solución, pero necesitamos las herramientas. Y la fiscal impositiva acompañaba y nos parece que era una herramienta. Estaba consensuada, estaba hablada. Lamentablemente no se pudo tratar el otro día, se iba a tratar más adelante. Pero bueno, tampoco hay que desesperarse. Es parte de la dinámica legislativa. Estas cosas suelen suceder y tenemos que trabajar en la búsqueda de consensos. Y vamos a seguir trabajando para alcanzar acuerdos de mediano y largo plazo que nos permitan salir adelante como salimos en este caso con el sistema de estacionamiento medido. Estamos en el marco de una conciliación obligatoria. ¿Qué sucede en la conciliación? No, no, hubo un otro día. Hubo una. Sigue, sigue, sigue. No, por supuesto. Vamos a trabajar por superar esto de una vez por todas. Ojalá lo podamos hacer. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. La misión del Intendente y del Gobierno es velar por el interés general de las vecinas y los vecinos de Luján. Y en ese marco se están haciendo los esfuerzos más grandes que podemos. Leo, la oposición el otro día en el Consejo Deliberante deslizaba que esta adhesión a la emergencia económica tenía dobles intenciones. ¿Tiene dobles intenciones? No sé. Estamos en emergencia económica. Me parece que es claro el estado en que está Luján. No solo la parte económica que nos han dejado. La irresponsabilidad en las decisiones de los últimos meses a nivel económico, compromisos, juicios abiertos que han dejado. El tema gremial abierto, firmaron irresponsablemente, se fueron y que se arregle el que viene. Bueno, creo que eso nos llevó a la situación de emergencia que estamos haciendo y que estamos trabajando para superar. Gracias.